Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal Bueno, yo creo que esto ya os lo he contado, pero Bryce y yo nos mudamos Y como con todas las mudanzas, sobre todo si eres lectora Pasa lo que va a pasar ahora, que tienes que hacer putas cajas de un montón de libros Lo que veis aquí atrás, son mis estanterías del salón Son las estanterías que tengo todavía sin meter en cajas No solo hay aquí libros, sino que tengo una estantería que enfrente con manga Y algún cómic y alguna novela Tengo El carrito negro, que ahora os lo voy a enseñar Que es donde tengo los libros un poco más novedad O que he ido dejando ahí porque son libros que quiero leer Y luego además tenemos la típica Kallax del IKEA Que es donde tengo libros, tenemos vinilos y cómics Bueno, pues la meta de hoy, de esta tarde, de jueves Es por lo menos esto, todos estos libros y los álbumes de K-pop Encontrarles la caja en la que los vamos a meter Porque la semana que viene nos mudamos, básicamente O sea, la semana que viene, literal, en una semana Nosotros estamos haciendo lo que viene siendo la mudanza Y yo todavía tengo todo esto sin meter en ningún lado Es verdad que la parte de cajas, etcétera, etcétera, de libros Del estudio, ya está hecha O sea, hay ahí... ¿Cuántas cajas había en el estudio, Bryce? ¿Diez? Vale, hay como doce cajas de libros, un par de películas También están mis libros de cocina, etcétera, etcétera Que eso ya está todo recogido Y yo me estaba aquí pensando porque ya que tengo que hacer esto Por lo menos que mis señoras lo vean conmigo Que yo sé que les gusta mucho lo de las cajas Los libros, no sé qué Y voy a meter en cajas Os hablaré de algún libro, supongo Pero tampoco es una cosa que yo vaya... Estoy... O sea, yo lo único que quiero es terminar de hacer estas cajas Porque no me quiero morir Bueno, me han llegado un montón de librinchis Entonces tengo que hacer la manera de encontrar una caja Para poner un poco más bien novedades Y luego todas las demás cajas van a ser un poco en plan All the things I have behind me Entonces, bueno, pues el vídeo va de esto Vamos a hacer cajas juntas Me parecía que podía ser una cosa así como divertida Que igual os parece que no Pero bueno, yo espero que os entretenga Y me ponéis de fondo, os acompaño Yo de vez en cuando hablaré De vez en cuando oiréis música Y ese es el vídeo de hoy, señoras Vamos a hacer cajas Que nos mudamos Nos mudamos a una zona mejor Con un piso mejor En un edificio mejor Entonces, bueno, todos a mejor Este es el desaguisado que tengo montado en las estanterías Para que hagáis una idea Es que hay muchísimos libros Las de abajo ya son un cuadro Bueno, o sea, no se puede Y bueno, hay muchísimo libro Como podéis ver también hay muchísimo álbum de K-pop Tengo aquí todos mis discos de Seventeen Este es una banda sonora de Unintentional Love Story Que me ha regalado Lidia Por el lanzamiento de mi libro Que ahora mismo sale un manga Sobre el mangua en el que está basada esta serie Que sale ahora ¿Vale? De parte de Tsubaki Comic Tengo algunos muñequins Estos son los Moomins Brandon Sanderson que tengo 800.000 cosas Que no me he leído más que dos Pues sí La Racing Bueno, pues como podéis ver Ha ido todo un poco Y esto es lo que hay que meter Y luego ya por último Esta es la estantería que os decía Que tenía enfrente Que viene siendo un poco la de manga Etcétera, etcétera Hay algunas novedades Ese es el carrito de las novedades Esa es la Kallax que os comentaba Pues nada, esto viene a ser Lo que vamos a hacer hoy Ya está Punto Una de las cosas que quiero hacer Es dividir un poco estas estanterías Porque en la otra casa Vamos a tener un trastero bastante más grande Y voy a intentar tener estas estanterías más vacías Entonces yo ahora mismo Lo que voy a hacer con estas cajas Las primeras Es meter lo que viene siendo Todo esto que está por aquí atrás ¿Vale? En las de abajo Que es un poco casi todo de relleno Hay algún libro que mantendré Pero muchos son como un poco De los que voy dejando ahí Pues porque no tengo otro sitio O porque son libros muy grandes Y no me caben en las estanterías de arriba Y eso bajará al trastero ¡Suscríbete! 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 y ahí tengo unos libros que os quiero enseñar vale porque antes de todos en las cajas este libro yo creo que ya hemos hablado de él en el canal estoy como un poco agachados plazo un poco desde el libro hemos hablado en el canal de hecho fue el primer vídeo que grabé con paola hace 800 mil años en el que os hablábamos del manual de la bruja que es uno de mis libros favoritos de cuando era pequeño y que estuvo mucho tiempo descatalogado y que lo acabó lo acabó reeditando ma eva este libro se va al trastero más que nada porque no voy a tener mucho espacio para él pero no quiero deshacerme de él así que por eso se queda y lo mismo me pasa con estos dos libros que son como de arte muy especiales el primero es este se llama painting painting history de la rose and lady jane gray es un libro sobre el cuadro de del arroz de lady jane gray la creo que era la ejecución de lady jane gray yo es que siempre llamo el cuadro lady jane gray os lo voy a poner en pantalla para que lo veáis es uno de mis cuadros favoritos cuando estuve en londres con mi madre hace muchos años fuimos a la national portrait gallery pasamos muchas horas ahí porque era donde estaba el cuadro de sabe el retrato de jane austen el retrato de las bronte etcétera etcétera y pasamos tanto tiempo ahí que para cuando quisimos ir a la national gallery ya quedaba muy poquito y se iba a cerrar entonces yo no llegué a ver toda la national gallery y sólo fui directo a ver este cuadro que me volví loco es enorme y siempre me había gustado mucho porque a mí me gusta mucho el personaje de lady jane gray pero me parece muy interesante cogerme el libro y luego el otro es uno que yo creo que ya os enseño muchas veces que es jane austen cover to cover que es un recopilatorio de 200 años de las diferentes cubiertas de las diferentes portadas que ha tenido en diferentes idiomas y en diferentes países los libros de jane y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola señoras, es viernes y voy a seguir haciendo cajas. Como podéis ver tengo unas pintas bastante indecentes, pero la verdad, o sea, uñas hechas un cristo, descascarilladas, pero realmente qué sentido tiene que me las arregle y todo eso, y lo que voy a hacer es putas cajas. Ayer hice cinco o seis cajas, hoy tengo que hacer muchas más, porque tengo que deshacerme de todos los libros de ahí. Y se nos acerca, ya este es el último fin de semana que pasamos en esta casa. Y no, o sea, toca, este fin de semana es el que nos vamos a dedicar a hacer esto sin parar. Una nueva ración de café, es que esto sin café no se puede hacer y esto que este es descafé, ¿no? Entonces, bueno, eso, agotada, cansada y toca en el timbre, para variar en esta casa. El repartidor lleva una camiseta de Atleti de Bilbao, que bueno, que ya sabes que yo no soy muy futbolero. No había cogido el micrófono, así que no se me habrá oído, pero básicamente lo que se está diciendo es que el mensajero ha venido con una camiseta de Atleti de Bilbao, que es verdad que yo no soy muy futbolero, pero mira, hoy estaba yo muy emocionado con el tema de la gabarra de ayer. Pues por razones sobias, porque es de Bilbao, y en mi familia todo el mundo es de Atleti, y aunque yo no soy muy de ver el fútbol precisamente, pues me hace ilusión, ¿qué queréis que os diga? 40 años, mi edad, desde la última vez que he sacado la gabarra. Y ya está, me ha llegado un paquete que es de parte de Dormevela, y ya que estoy os lo enseño, pues porque no sea solo yo haciendo cajas, ¿no? Me han mandado la tote, me han mandado la tote, me muero. El libro que es la novedad de Dormevela es Silenciadas, un cuento de alas del Me Too, de Anne Claycomb, está traducido por Aitana Vega, ¿vale? Este libro, Almudena me ha hablado muy muy bien de él, dice que es buenísimo, así que tengo muchas ganas. Es verdad que Almudena siempre me dice que son buenísimos, porque si no, no los editaría, las otras como son. Pero, como que este dice que me, que cree que me va a gustar mucho, así que le tengo muchísimas muchísimas ganas. Se va, iba a decir que se va con mis otros libros de Dormevela, pero ya están en cajas mis otros libros de Dormevela. Así que voy a meter este en una de las cajas de novedades, porque luego, una vez que estemos allí, tengo que grabar un book haul. En fin, que eso. Que lo otro es que han lanzado una tote bag muy guay, las chicas de Dormevela, que es esta de aquí, que es Mi dragón se ha comido tu patriarcado. Es que me parece buenísima, buenísima. Y esta es genial para época de feria de libro y todo eso que se acerca. Esta va a ser mi tote oficial. Y eso es, eso es lo... Ese es el paquete que me ha llegado, pero es que era como, si no, os voy a estar enseñando a mí mismo a hacer cajas una y otra vez, y es un poco aburrido. No puedo contaros mucho más. Bueno, sí, os puedo contar que me he terminado. Ana ha besado a otro, que es la novela de Abril Zamora, que lo he leído de la biblioteca, aunque estoy seguro de que esta feria me la voy a comprar para que me lo firme. O sea, tengo muchas ganas de tenerlo en físico y que me lo firme, porque el libro me ha gustado mucho. Es una comedia que le pega mucho a ella. A mí me da la sensación de que es muy su historia. Si habéis visto todo lo otro, la serie que tenía en HBO, que ahora está en Showtime, es que es muy de ese estilo. Un grupo de amigos, la treintena, pues navegando la vida de las relaciones, el trabajo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Se centra, la persona principal es una chica que se llama Ana Luisa, Ana, de ahí el título, que en una fiesta de las mil Britneys, que a mí se llama, me parece graciosísimo, o sea, es una fiesta en la que tú tienes que vestir a Britney en cualquier era, pues ella ves a otro chico durante cuarenta y pico segundos, y eso a ella le lanza en un momento una espiral de craziness, porque ella tiene novio. Y entonces vamos a seguir esa espiral y a la vez vamos a seguir pues algunas de sus amigas, como Diana y Bea, que me parecen muy interesantes. Es que es un libro que me ha gustado mucho, unos personajes muy guays, y he visto en alguna entrevista, ella decía que ella quería que lo leyéramos como si ella nos estuviera contando un chisme, y literal. O sea, yo lo estaba escuchando todo el rato con su voz, y me ha encantado, así que yo desde aquí os lo recomiendo muchísimo, y ya lo veréis cuando tengan físico, pero vamos, os he puesto la portada a algún lado. Y así por lo menos hablamos un poco del libro que me terminé ayer. Y de paso, contaros, ya que estoy aquí, es que ayer estuvimos en el teatro, fuimos a ver Yo siempre seré yo a pesar de ti. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, lo he dicho bien. Es Yo siempre seré yo a pesar de ti, de Teresa López Cerdán, es el libro, y la obra de teatro la tenéis ahora en el teatro Luchana, en Teatros Luchana, y está basada en su primera novela, que se llama Yo siempre seré yo a pesar de ti, y el segundo es Yo siempre seré yo, pero contigo. Yo este libro ya me lo leí, lo escuché en audiolibro, porque si tenéis Nextory o en algunas bibliotecas está el audiolibro, lo narra la propia Teresa, y eso pues como que le da un plus para mí. Y hay algunos cambios en la obra respecto al libro, que a mí me parece que mejoran, incluso el libro, yo el libro lo disfruto muchísimo, pero en la obra hay como, hay algo que cambia, hay un par de cosas que cambian y que son maravillosas. Nos gustó mucho, Teresa estuvo maravillosa. Ger hace un personaje secundario en la obra que a mí me ha encantado, y que realmente más que secundario es, pues eso es lo otro, los protagónicos, son tres protagonistas, y al principio parece que es un secundario, pero no lo es. Es fan de póster, lo tenéis en los teatros Luchana, id a verla. Y ahora sí que sí, me voy a poner a hacer cajas, porque si no se me va a hacer la tarde bola. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y porque no quiero mancharme la poca ropa que tengo limpia ahora mismo porque estamos de mega coladas. Bueno, el caso es que no me voy a limpiar la ropa. puesto el micrófono bueno lo que está diciendo que ahora ya si he puesto el micrófono lo siento no voy a repetirlo de antes o sea me niego el caso es que sigo con libros y quería contaros una cosa que estoy haciendo y es que en la casa a la que nos mudamos vamos a tener un trastero bastante más grande que aquí y bastantes de los libros que tengo en estanterías o que tengo por ahí sueltos que ya pues que me los quiero quedar pero que no necesito que se vean los voy a bajar abajo en el trastero en vez de tenerlos en las estanterías entonces os quería enseñar algunos de sus libros que me gustan y que he leído pero que pues por ahora no voy a mantener en casa por un lado está mi colección de tobey jansson de los moomin esto no tengo muy claro todavía lo que voy a hacer con ello pero como está haciendo la colección nueva de salamandra pero tampoco quiero deshacerme de estos que son los de siruela que tengo desde hace bastantes años creo que los voy a dejar abajo por ahora porque pues bueno según vayan haciendo la colección de los nuevos los iré me iré haciendo con ellos las nuevas ediciones son estas que son mucho más bonitas y como que prefiero tenerlas arriba otro libro que voy a dejar abajo es este de fiona barton porque es el único que tengo y en su momento quise hacer la colección pero ahora ya he entrado en fase que me apreza pero este libro me gustó mucho así que no quiero deshacerme de él es de childe creo que en castellano lo llamaron la madre pero no estoy seguro y este me gustó mucho y luego otro libro que se va abajo seguro 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 es billet de charlotte bronte porque porque abulta mucho no es un libro que me guste o sea lo leí en su momento me pareció lento y aburrido no os voy a mentir o sea quiero deciros la verdad charlotte bronte a mí se me gusta quiero decir tengo libros de ella que me gustan muchísimo y que voy a seguir manteniendo en casa como puede ser pues jane eyre etcétera etcétera pero bueno este no quiero deshacerme de él porque es un regalo y porque es una edición muy guay pero no lo voy a releer mucho tiempo así que se queda en el trastero y 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 Gracias por ver el video 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 Este libro, solo este libro, se me ha quedado fuera O sea, y es porque se me había olvidado por completo No sé dónde estaba Y ahora lo he encontrado Así que a ver qué hago con él Lo meteré con las películas y todo eso Y ya está Pero he terminado las cajas de libros ¿Qué es lo que te quiero decir? Y aquí´s en labuster en la która de la que se chama de laaja de 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 labiliraz